Soy profesor de historia, cuando les dejo tarea a mi grupo, hago que hagan memes, no quiero ser tan aburrido Adóptame maestra, puede adoptarme O ensueña que te caes ¿Qué? 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 No, 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 oficial, le juro, solo... Pude su mentira Güey, tu perrito está a punto de morir Y lo pasea por última vez El rey tiene que terminar su última carrera Pásame la foto donde salimos todos ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cuando tu padre es camionero y pone calcomanías con tu nombre en todo el camión ¡El poder del amor! Noticia, niño metió mil dólares en la trituradora y dejó a sus padres sin ahorros Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Me robé el gato del vecino Porque está flaco y desnutrido Ahora es mío Este muchacho me llena de orgullo Por fuera Por dentro Entonces, ¿qué dices? Nuestra descarga ya está completa, señor Estamos en línea y listos Iniciamos la prueba virtual Eso no me lo esperaba Discapacitado a marchar Guau, 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 guau Güey, tu cruz te dice que le gustas Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Bo te dice que era un reto El chaval se pasó de verga, güey Güey, eras de los que hacías desmadre en el salón Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Bo te retiraste y ahora solo vas a estudiar Lo fui una vez Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberará el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Quiero compartirles este hack que he estado aplicando El futuro es el sol, ¿oíste, viejo? Llevaré 10 ¿No lo entiendes, qué? Es obvio que mi destino es el éxito Demonios, Gop Eres realmente un genio Tu cociente intelectual debe ser de 160 Eres realmente una maravilla, Gop Hola, amor Hi ¿Cómo estás? Enferma Oye, debemos hablar Creo que deberíamos terminar Hoy que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto ¿Estábamos en algo? Apenas estábamos hablando Es broma, amor Te amo Me rompió el corazón, Mau Armando Misa Por favor, le puedes poner así hasta... Perfecto Sí, excelente El Minkifri sonido a todas las elfas El universo nos ha enviado al guerrero dragón Porque le gustan los hombres Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Cuando tus padres discuten Se está volviendo salvaje Y oyes decir a tu mamá Pero yo no quería que naciera Cuando sobrevives al fin del mundo del 2000, 2006, 2012, 2015, 2017 y 2018 Problema resuelto Profecía bíblica predice el rapto Para el 23 de septiembre del 2019 Y uno nuevo empieza Cuando era pequeño y veía Toy Story Me encerraba en mi cuarto con todos mis juguetes Y les decía que me hablaran Que pueden confiar en mí Que no le diré a nadie Como era de esperarse, ninguno hablaba Yo enojado y empurecido Porque ninguno me respondía Les empecé a susurrar amenazándolo A cada uno que si no hablaba En menos de 5 segundos Lo quemaría vivo Y pues ninguno me contestó Así que agarré todos mis juguetes Y me fui al patio a quemarlos a todos Después mi mamá salió al patio Y me dijo ¿Qué carajo estaba haciendo? Le dije que estaba quemando mis juguetes Porque no me hablaban Como en Toy Story Yo todavía no terminaba de decirle Cuando yo tenía los chaclasos en mi espalda Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo Y por qué no tienes novio Mis padres son estrictos Y tú por qué no tienes novia Porque tus padres son estrictos La verdad, las cosas como son Y por qué eres feo Eres un monstruo, Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Os pido mucha atención Porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Estoy segura de que el gobierno lee esto Y nos espía Y ahora mismo estará leyendo esto Y saben dónde vivo La vida es mía Pero el corazón es tuyo La sonrisa es mía Pero el motivo eres tú Soy todo un galán Oye, sí Ajá, y entonces Charles, el mundo No es el mismo de antes No se ve Oye, sí No se ve Tus necesidades no son problema mío Oye, tú y tus compas Deciden suicidarse en Fortnite Y todos lo hacen como personas normales En cambio tú te abrías en sus mentiras Cuando haces un meme En una llamada Otro nivel Cuentas una cosa tras otra Para suscribirte a tu canal Son expertos ¡Expertos, Bob! Como cuando le preguntas a la profesora de química Cómo hacer una bomba Y ella te dice que no te va a decir Le quitas lo divertido a la vida Noticia Detenido a un mago Por hacer desaparecer A seis suegras En mitad de una actuación ¡Buen, te dicen que se murió tu jefa! ¡Me duele! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ay no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Buen, es tu jefa del trabajo! ¡Jajaja! Oye, ¿qué? ¡What the! Oye, sí! Este muchacho me llena de orgullo ¡Esto es mi amor! ¡Solo amigos restaurante! A ver, a ver ¿Qué pasó? Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? Antes de empezar ¿Alguien prefiere retirarse? ¡Damn! ¡Fabrico de sus propias opciones! ¡Qué macho! ¡Pensar correcto es lo que ha... ¡Siempre he admirado a los hombres exitosos! Oye, ¿para qué no estás demente? ¿Cómo pasan en este privilegio? Ahora todos quieren llamar la atención Yo ni siquiera tengo con... Hay destinos peores que la muerte Yo recogiendo el dinero que me encontré Todo le sale bien a Milhouse El niño que estaba cantando en la calle Aún espera su mensaje de buenas noches Se tenía que decir y se dijo No, 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 no ¡Suscríbete!